Hola lindas y bienvenidas un día más al canal no sabéis cuántas ganas tenía yo de grabar ya este vídeo y enseñaros Bueno pues aquí estoy un domingo más y es agosto así que en nada empieza la vuelta al cole así que veréis que voy a empezar a hacer un poquito más de contenido en esos temas una porque estoy teniendo muchas cosas estoy en un momento muy papelería y dos porque es el momento seguramente muchas aunque no volváis a estudiar y no volváis al cole en sí pues en estos momentos se vuelve ya hay que ir preparando la vuelta a la rutina se acaba el verano viene septiembre yo septiembre siempre me lo tomo como un primero de año segunda parte es otra oportunidad para hacer otros objetivos repensar bueno esas cosas y en mí es una época que me encanta y hoy traigo un vídeo muy especial muy bonito ya os lo digo y que me he portado muy bien porque vamos a abrir juntas esta cajita de aquí es de stationery poll es un pedido que hice en colaboración con ellos y la verdad es que madre mía me vino mientras estaba de vacaciones y cuando me llegó la verdad es que lo abrí mi idea era así haceros un haul pero no un unboxing real de primeras impresiones qué pasa que lo abrí venía tan bonito casi ni me acordaba ya de lo que había pedido y eso que la verdad es que no tardó mucho pero stationery poll es una tienda de papelería japonesa que tienen un montón de cosas preciosísimas a ver porque voy a abrir una tienda de papelería yo también pero en algún momento me gustaría tener tanta variedad de productos como ellos y tantas monadas y cosas distintas ahora en un momento ya os dejaré ver el contenido de la caja pero la verdad es que a cada cosa que veamos es mejor que la anterior ahora ellos lo puedo decir porque como no me aguantaba he grabado primero abriendo la caja y después ya me he puesto aquí yo con calma a charlar con vosotros porque no aguantaba más así que bueno qué cositas os puedo contar tienen un montón de cosas de papelería planificación libretitas posits bolis pegamentos rotuladores de todo tipo plumas tienen muchísimas cosas pegatinas o así tapes todo lo que podéis pensar de papelería lo tienen y súper bonito tienen una variedad enorme yo he conseguido cosas de marcas y de colecciones que la verdad es que no pensé que las fuese a conseguir y la de cosas que se quedaron allí sin que las haya pedido entonces no me quiero enrollar mucho con la intro del vídeo y os quiero dejar casi ya una cosa os cuento y es que os queda abajo en la cajita de información todos los enlaces además me han dado un código de descuento os lo dejo aquí es luna porto que es mi nombre así para que os acordéis fácil y hasta el 15 de septiembre tiene un poquito más de descuento vais a tener un 12 por ciento de descuento en vuestros pedidos de stationery poll a partir del 15 de septiembre pues será un 10 por ciento de descuento y ya queda fijo mi descuento en stationery poll desde ahora queda activo así que en cualquier momento que necesitéis pedir a la tienda pues vais a tener un 10 por ciento de descuento lo dicho también os dejaré todos los enlaces de las cositas que yo pedí en la cajita de información porque bueno son muy variadas de muchas no os digo ni marca ni nombre porque estaríamos aquí mucho rato más pero bueno para que las ubicéis bien pues también os lo voy a dejar todo en la cajita de información ordenadito pues eso bolígrafos tips y estas cosas y que más así una cosa muy importante antes de que os pongáis a ver el vídeo es que este vídeo viene acompañado de un sorteo así que quedaros hasta el final y os cuento y ahora sí que sí ya podemos pasar a abrir esta cajita tan bonita muy bien pues aquí tenemos la cajita de stationery poll la verdad es que venía súper bien protegida esta caja venía dentro de otra caja más grande donde venía pues ya todas las etiquetas de envío y todas las cosas pero bueno la verdad es que es el unboxing en el que mejor me he portado porque como os decía ni siquiera la abrí bueno si hice esto que vais a ver aquí de ahora y decidí que tenía que abrirla con vosotros porque la verdad es que es una preciosidad todos los detallitos el papel de burbujas tiene forma de corazón el packaging es todo tan cuqui que estoy vamos con unas ganas de abrirlo estoy a una semana así y si no sabéis la de veces que ha abierto esto y he mirado así un poco pues para emocionar me pero tenía un montón de ganas de ya empezar a revolver las cosas y verla con vosotros bueno aquí tenemos la tarjetita de gracias que me parece una cucada es súper bonita con los ositos y además tiene un poquito de brill brill y del cuñito de aquí muy bien y bueno ya podemos ir por fin aquí al meollo la verdad es que el paquete está súper bien preparado me parece pues de las tiendas online que lo ponen como más cuqui todo estoy encantada ya me veis a donde que venía con un montón de confeti y esto también es algo que me gusta mucho bien empezamos bueno tenemos por aquí algún regalito porque siempre incluyen un montón de cositas así freebies en el en el paquetito y estos son así pues unos imperdibles unos brochecitos todos súper bonitos la verdad es que son muy cookies así la cerecita vamos a ir buscando por aquí a ver qué hay también vienen de regalito gomas que estas gomitas las colecciono yo así que me viene genial que las pongan de regalito creo que de helado no tenía ninguno colecciones de hace un montón de años gomitas de borrar así de formas graciosas y me vienen genial y que más otro brochecito de una mariposa eso es tan genial como así pues para decorar un poquito y bueno aquí ya empezamos no me estoy olvidando aquí una goma después tengo que revisar bien todo este rellenito porque no quiero yo dejarme nada un polito veis que monada yo creo que ni siquiera las vi en la tienda para comprar pero eso las ponen de regalito y bueno aquí empieza ya lo que fue mi pedido la verdad es que pedí un montón de cosas y estoy emocionada de ver yo esto madre mía bueno no sé ni por dónde empezar tenemos de la marca pente ha hecho una colaboración y era así toda una línea de flores y me pedí este yo creo que es típes y este es típes es que también pedía alguna cinta de doble cara creo pero este es típes y la verdad es que es una precisidad había un montón de flores distintas y bueno vienen pensados yo creo que en apilar porque por aquí debajo es hueco y me parece una monada es así en colaboración con y villa cada y son así en flores y creo que debería de haber algo más a juego con esta colección la verdad es que me parece buenísimo que hay muchísimas cosas de pente y de un montón de marcas que pues por aquí son más difíciles de encontrar no voy a enrollar mucho en cada cosa porque si no vamos a estar aquí un montón de tiempo después me pedí esta plumita así transparente porque he vuelto a mi vicio de las plumas todo culpa de lioba y vi esta que es así totalmente transparente y me pareció que para alguna tinta de algún color distinto pues podría estar muy guay está genial porque bueno ya viene con el adaptador para el tintero y si no pues la ponemos con cartuchitos normales y ya está y hasta viene así con una pipetita de éstas para rellenar bueno los precios la verdad es que no me acuerdo de casi nada de lo que pedí porque hay un montón de cosas y bueno estaban todo bastante bien de precio pero a mayores os dejaré todos los enlaces en la cajita de descripción para que los podáis ver bueno me cogí un pilot de estos que son bolis borrables en verdad porque me gustó mucho por fuera yo no soy nada fan pero nada de los bolis borrables me gustan los bolis que quedan súper oscuros y los borrables siempre me parece que quedan así un poco ido el color pero éste es de alguien también es en colaboración era una colección y éste en dorado así degradado a azul con las estrellitas me pareció una monada así que me lo tuve que pedir no me acuerdo ni siquiera de qué color pinta creo que era dorado pero no sé me pareció tan bonito que dije yo mira es que un boli bonito no lo puedo dejar escapar y no sé ni por dónde seguir la verdad es que hay tantas cosas por aquí madre mía madre mía yo ya no me acordaba ni que había pedido tanto este era un boli que me pareció súper bonito y ahora una vez visto aquí es preciosísimo me encanta la combinación ya de normal de amarillo con rosita y son así unas flores y no sé ni cómo ni cómo va es un porta minas es porta minas vale pues era un porta minas veis es que ni siquiera y la marca tampoco me acuerdo de cuál era esto la verdad es que pedí hace un tiempo a mí me gusta mucho es de girar y después para sacar la mina se empuja y vamos a buscarle a ver si tiene gomita aquí arriba pues sí y la verdad es que el decolado me parece súper bonito este también es a juego con esta colección de penta el de las hojas del boli me pedí otro totalmente distinto pues para variar un poquito este es el sin blanco con las flores en verde y bueno creo que era tinta negra y es del grosor 05 y bueno lo cogí por bonito bolis me hacen falta no muchos más pero he pedido un montón me pedí este de unibol el jet stream porque creo recordar que hay una chica que sigo que siempre es el que utiliza porque le gusta mucho la forma que hace de la letra entonces quería probarlo y yo aquí la verdad es que no recuerdo que haya este mismo modelo a lo mejor si estoy yo despistada pero aproveché y ya lo cogí ahí después más bolis que bolis hay bueno este me lo cogí es también de unibol me pareció súper bonito y creo si era en color azul negro es así como un azul muy oscuro pero no llega a ser negro me apetecía mucho probar el color y además me parece que como boli por fuera estéticamente es súper bonito no sé así como muy muy distinto después cogí este de la marca sarasa de sarasa ya tenía algún otro boli y la verdad es que me gusta un montón y decidí probar con este que es como de la línea así como más normal de ellos parece así súper mullidito aquí súper cómodo de coger y nada color también negro yo negro es el color que más utilizo para los bolis me cogí este porque era muy cuqui con el corazoncito aquí me pareció súper bonito es también un boli negro sencillito así más normalito no recuerdo la marca de este pero bueno es así este la verdad es eso lo cogí por bonito después cogí estos rotuladores que la verdad es que los he visto mucho por ahí y tenían varios colores sueltos y aún debe de haber alguno más por ahí son de la marca monami y son así rotuladores de punta fina no súper súper fina pero bueno bastante finita y la verdad es que los colores son preciosísimos estos buenos ya veis es así un marroncito que será tipo beige un amarillo clarito este verde así súper distinto no sé me gustó mucho y para probarlos tienen muchos sets también de ellos así muy grandes pero bueno yo para probar preferí coger así después este es otro boli de la marca Schneider que es alemana lo cogí para probar también este es un boli negro creo recordar y lo único es que bueno pues era así decoradito con el color en rosa lo había en distintos colores para escoger que más que más que más después cogí un montón de rotuladores que no sabía muy bien entonces fui cogiendo así un variado pues de formas y puntas distintas un poco para probar y ver entonces por ejemplo este es de la marca si es de curetaque y es el wink of estela y este creo que lo cogí sí en amarillo con brillitos así tipo un doradito porque yo siempre ando buscando rotuladores dorados tengo un montón y me encanta probarlo sabéis que el dorado me gusta mucho ya veis que boli rotulador todo lo que pueda probar en dorado pues me gusta probarlo así que ese le tengo muchas ganas otro rotulador dorado que probé también es de curetaque y este ya es como un rotulador permanente yo creo es metálico y es dorado dorado pero con pinta pincel así que también probaremos a ver qué tal más a este rotulador es también de curetaque tienen yo creo que casi todo lo de la marca allí y tenían hasta las acuarelas que también les tenía muchas ganas pero bueno escogimos por rotuladores que siempre los utilizo un poquito más y bueno este hace así topitos yo creo que sirve como subrayador pero también hace topitos porque tiene así la punta redondita la verdad me pareció muy distinta y cogí un color pues para probar a ver si es un rotulador que uso y pedirlo ya en más colores y así para pues para los planners me parece que queda muy bien pues para marcar ciertas cosas o para poner el día por ejemplo si usáis bullet journal pues me parece que puede estar muy guay y yo cogí este color que es así un poquito como melocotón parecía o color carne vale más bolis este es de unival es color negro y la verdad lo cogí porque por fuera es muy bonito tiene así topitos pequeñitos y algún corazoncito y me pareció súper lindo tinta gel también negro que es lo que más utilizo bueno yo es que pintar solo pinto en negro me cogí también este subrayador de pentel que ahora recientemente los encontré por aquí pero bueno no lo sabía y ellos tienen todos los colores son así subrayadores pastel en este lado es subrayador y por este otro lado es punta así rotulador normal también me gustó mucho y esos ya sé que me gustan que ya conseguí alguno más después cogí este que afortunadamente no es el mismo mismo color que este porque este es el de dot el single y este es el dot pero es doble entonces por un lado tiene el dot como el otro tiene así la punta para hacer los redondelitos y por este otro lado tiene punta de rotulador normal no lo sabía yo la verdad es que ni me fijé la página web tiene tantísimos productos que me costó un poco a veces y iba yo y como casi todo me gustaba sufría y un poco muy bien que más bolígrafos tenemos así por aquí este otro a este creo que bueno era un poquito marca que yo no conocía y lo cogí también porque me parecía una línea así muy bonita muy sencillita así en blanco me pareció súper cookie así muy bien también para ir con todo bueno se me cortó la grabación y creo que a lo mejor no habéis visto estos dos rotuladores son de la marca monami también son como los otros y son dos colores así distintos como me gustan estos se van a ir sí o sí el set de colores completo porque la verdad es que la estética de rotulador en sí me gusta mucho y los colores que tienen me parecen súper bonitos no sé tengo un montón de ganas de probarlos después que más cositas tenemos por aquí a este rotulador es un subrayador y la verdad es que me pareció súper guay porque viene cortado para utilizar como subrayador por esta punta pero después aquí viene así biseladito para tener pues para hacer líneas más finitas y por el otro lado viene con una punta así rotulador en color gris que para combinar me parece que está genial si hacéis mucho de subrayar y escribir encima pues me parece que puede ser un producto así pues es muy útil y que más bolígrafillos hay por aquí hay este también es de unival es parecido al otro que os enseñé este ya es en negro y lo cogí porque me encantó la línea de este bolígrafo es punta súper finita es un 038 que me encanta y nada tiene así el clip en oro rosa me pareció súper bonito y muy elegante como boli así para todo también cogí este mi liner de cebra que bueno lo que me gusta es que tiene por un lado punta pincel y por el otro de rotulador de estos ya tenía otros colores tenía un gris que era un poquito más clarito y me apetecía así uno un poquito más oscuro como veis utilizo mucho estos rotuladores de doble punta porque me parecen súper cómodos y que más que más ahí sí por aquí hay otro rotulador este es de la marca art line que me gustó mucho verla allí la verdad es que me sorprendió y es en punta pincel también y es así un granatito yo uso mucho este tipo de colores para decorar así en la agenda y tal y me pareció muy bonito y además me gustan porque son como unos apilables pero si los podéis añadir a otros de la misma línea como veis tienen por aquí los agujeritos para ir combinándolos y también por pues al largo también se pueden no sé así como piezas lego me parece muy original muy bien aquí tenemos una gomita la verdad es que cogí algunas creo recordar que cogí alguna más porque eran súper bonitas no creo que las utilice seguramente irán como para la colección pero bueno me gustaron mucho este es de la marca cocuyo y era pastel cookie y se supone que es de limón no sé si huelen eso ya lo veremos después cogí este aplicador de pincitas que no sé muy bien explicaros que lo que aquí vienen las pincitas son así como unos clips para unir papeles entonces esto se colocan aquí todos y después la máquina ya te los ponen tengo que investigar bien cómo se ponen y tal pero bueno la pinza los coge los abre ponos los papeles y ya los cierra y esto te queda así en el papel pues todos cogiditos y la verdad es que parece muy buen sistema de sujeción y hacía tiempo que quería probarlo y como lo vi allí dije yo vamos a aprovechar y bueno me gusta un montón que es así transparente a lo mejor le pongo alguna pegatina y tallo así para decorarlo después cogí estos rotuladores de icónic ya los conocía es más a mi madre se los había regalado una vez y la verdad es que les tenía muchas ganas me gustan un montón cogí creo que el set de colores vintage porque es un poquito diferente a los colores que suelo utilizar y lo guay es que traen eso pues pintas y biselada tipo subrayador por un lado y por el otro la punta súper finita y me parecen súper bonitos estos veis y son los retro no eran vintage era retro porque después hay otra que creo que es pastel y es raro que yo no coja la pastel pero ya veis a veces cambio de colores y todo después cogí esta gomita de también de pentel es súper finita es de estas gomitas de tubo y la verdad es que había un montón de colores lo que pasa es que sólo quedaban como un par entonces me cogí esta negra por eso no tengo una rosita pero también la hubo pero me gustó porque es súper finita súper pequeñita me gusta mucho este tipo de gomas ya de normal son las que suelo utilizar así un poquito más y ésta me pareció súper cuqui así un poco distinta muy bien después tenemos esto que es tinta de doble cara en rollito de la marca norino y lo cogí porque este es preciosísimo ya lo había visto en otras ocasiones en un envase un poquito más normal y este fue verlo y dije yo eres súper cuqui así que me lo cogí me encantan este tipo de cintas de doble cara porque son muy cómodas las tienes en el estuche y son cómodas de aplicar y todo así que encantada porque como os digo me parece el envase súper bonito y además creo que después venden los recambios entonces con lo de fuera ya te quedas y sólo tienes que comprarle los recambios aquí tenemos otra gomita de la misma marca que la otra cocuyo y ésta la verdad es que es una goma que es como muy distinta vamos a abrirla porque está tiene fácil apertura es así este soporte en de plástico y después tiene por aquí los triangulitos que supongo que una vez los vayas gastando si abres aquí y los vas reponiendo me parece tan gracioso estoy como tan distinto que bueno debería haber cogido dos una para usar y otra para la colección me parece así muy igual después me volví loca aquí con los posits transparentes estos son posits pero como de papel cebolla me cogí todos los tamaños que había disponibles estos pequeñitos los tamaño posits cuadrados normal y esto es un poquito más grandes y la verdad es que me parece que están muy bien cualquiera de ellos de tamaño son súper útiles aún no sé muy bien cómo los utilizaré seguramente más del tipo decorativo que para tomar notas pero me gusta un montón porque bueno por si no sabéis cómo es así el papel cebolla aunque supongo que sí pero para que veáis un poco pues es así semi transparente veis queda súper bonito porque se sigue viendo lo de abajo pero podéis escribir esto es para la agenda va a quedar muy bonitos y como os decía todos los tamañitos que tenían disponibles allí después me cogí este washi tape porque aunque es cierto que me gusta mucho y no los uso tampoco tanto como debería pues me gustó mucho es así holográfico en blanco y me pareció una monada y tenía un montón de holográficos más yo sólo cogí este porque fue el que más me llamó la atención después me cogí estos clips así de renitos porque me gustaron mucho y creo que de renos así para navidad no tengo ninguno y la verdad es que estaban genial de precio ahora mismo no recuerdo muy bien pero ya os digo veis y y después cogí estos también que son como de hojitas de monstera estos me gustaron mucho y me pareció que quedarían muy bonitos y sabéis que me encantan los clips me pierden y después de la marca de su atelier cogí estas pegatinas de las flores de sakura son preciosísimas esta marca tiene pegatinas súper bonitas y súper delicadas y estas la verdad es que son monísimas me encantan no sé si seré capaz de usarlas voy a tener que coger otras para tener de repuesto porque me parecen tan bonitas y tan delicadas son así una pegatina súper finita después que más pedí ahí sí os voy a enseñar esto lo voy a dejar para el final es que son freebies después lo que pedí lo último que vais a ver que pedí yo es este estuche de aquí que la verdad no me di cuenta y pues esto muy cerca no sé si lo vais a poder ya conjunta con mi estuchito que tengo normalmente para los lápices así que más uso para la agenda y eso y me gustó un montón porque es así un estuchito rígido este la verdad es que me olvidé que lo había pedido es para matarme un poco y es así como un organizador bueno aquí podéis meter a lo mejor pues si usáis bullet journal también pero bueno yo lo cogí pensando en meterle así las herramientas y las decoraciones que más utilizo para la agenda pues eso meterle los posits pegatinitas washi tapes y clips y todas las cositas así que uso para decorar la agenda pues tenerlas aquí a mano y además me combinaba con el estuchito que ya es el que estoy utilizando con la agenda y me pareció súper bonito me gusta un montón y tengo un montón de ganas ya de rellenarlo seguramente muchas de las cosas que hemos visto en este unboxing van a ir directamente aquí porque lo hice todo muy pensando en cositas que me sirviesen para decorar la agenda y hacer mi planificación y todo y como os decía después aquí han metido un montón de pegatinas de regalo esto entiendo que en mayores tu pedido pues más regalitos te meten y la verdad es que me hace un montón de ilusión que me metan pegatinas porque es algo que me gustaría usar más pero siempre me da mucha pena entonces necesito tener bien de acopio y son así como pegatinas temáticas entonces tenemos así de plantas estas son así con motivos asiáticos de mirad está una que pone muji bueno está para madrid ese estado genial uy está de perfumes están genial son muy bonitas yo estas no las conocía en verdad no recuerdo ni siquiera si las vi allí porque tuve un poco de síndrome de stendhal cuando entré en la en la web a mirar y eso que ya había estado en otras ocasiones pero para hacer el pedido la verdad es que estuve ahí muy indecisa porque todo me gustaba así de comiditas de sushi mira temáticas y azul bueno estas así todas en rosita verde veis es así con la temática de mujer citas estas de frases de cumple estas son muy útiles también de frases de friends no sí más quotes y frase citas así de primavera más frases estas están genial para la agenda y eso yo los utilizo un montón siempre que tengo tiempo para decorarla claro una temática de invierno veis estas por ejemplo ya van a ir al estuchito así para decorarlas bien estas son así de cafetería en la temática lila después de chica y éstas de veranito bueno son una monada y de eso se me queda aquí un montón de confeti y hay por ahí una gomita que la veo yo que la noto un donus veis si es que al final venían un montón de regalos esto tengo que revisarlo bien hacerme ahí mi fiesta con el confeti y bueno como veis esto era todo lo que venía en la cajita así que ahora me doy la vuelta y os cuento un montón de cositas y que me faltan y sobre todo el sorteito muy bien hemos acabado con todo el contenido de la cajita como veis y la verdad es que estoy contenta de la caja de un ahora queda lo mejor que es andar revolviendo y colocando todo y abriendo y probando esto como era sin unboxing pues no os he enseñado los bolis ni como escriben y eso tengo pensado hacer más contenido de papelería y eso este mes y por lo que os habéis quedado hasta el final del vídeo además era por el sorteo bueno pues he pensado que como ya hemos hecho un sorteo en Youtube hace poquito esta vez este sorteo con Stationery Ball lo vamos a celebrar en Instagram os voy a dejar aquí lo que se sortea porque es un set de Bullet Journal Rainbow que tienen las cositas necesarias para empezar un Bullet Journal con bueno pues una selección de esos colores de arco iris así súper bonito la verdad es que viene muy completo vienen herramientas, viene libreta, bolis, de todo y la verdad es que es un kit súper bonito y bueno lo que os decía desde ahora que bueno este vídeo se estrena a las 9 de la mañana bueno a las 9 y media mejor dicho de un domingo pues yo os subiré una fotito a Instagram este mismo domingo y ahí podréis participar y estarán todas las instrucciones vale es cierto que voy con un poco de miedo ahora mismo a lo de hacer un sorteo en Instagram porque como siempre salen tantas cuentas falsas pero bueno me apetecía pues un poquito variar y también pues para no dejar así pues todos los sorteos y los regalitos para Youtube solo y que más, poquitas cositas más, eso acordaros de que los enlaces están en la cajita de información y que tenéis el descuento vale y os entra todo no simplemente lo que yo os he enseñado entonces si necesitáis cualquier cosa o queréis hacer pedido pues para la vuelta al cole os he creado mucha ansia viva con esto pues nada ahí tenéis una ayudita y que más yo creo que ahora sí que sí ya he dicho todo lo que tenía que decir espero que el vídeo os haya gustado a mí me ha encantado me encanta la papelería y siempre ha sido mi vicio aunque este canal empezó como contenido de maquillaje la papelería siempre ha sido mi vicio y nunca lo he abandonado he estado más activa o menos pero la verdad es que me encanta me lo paso genial entre bolígrafos y rotuladores y sí, ahora mismo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir solo me queda recordaros que si no os habéis suscrito todavía pues le deis al botoncito de aquí abajo y así podéis estar al día con todas las novedades del canal aparte de estar aquí en Youtube también estoy en Twitch haciendo directos dos veces por semana también me podéis ir a seguir allí que la verdad es que lo pasamos genial siempre ¿qué más? también estoy en Instagram que es ahí donde va a ser el sorteo no os lo he dicho antes pero bueno en todas partes me encontráis como Style & Paper soy fácil de encontrar y nada más que tengáis un muy feliz día espero que os haya gustado el vídeo que lo paséis muy bien y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!